Amigos universitarios, el día de hoy aprenderemos las cosas más importantes sobre la distribución de la riqueza y profundizaremos en las razones detrás de por qué tantos de ellos eligen California como su hogar. Pero eso es sólo el comienzo, porque también nos sumergiremos en las industrias del futuro que podrían impulsar tu camino hacia el 1% más rico. Desde la revolución de la tecnología climática hasta las oportunidades en el sector de la atención médica, vamos a analizar las claves para alcanzar el éxito financiero. ¿Sabías que la mitad de los millonarios millennials de Estados Unidos, 44%, viven en un solo estado, California? La pregunta que probablemente tengas en mente es, ¿se mudan a California después de hacerse millonarios o antes? Pero cuando miras lo que está sucediendo, la respuesta es clara. Silicon Valley es el centro de la innovación y las nuevas empresas, por lo que no sorprende que jóvenes talentos se muden a California para competir por los trabajos más lucrativos en tecnología. Los ingenieros de software ganan aquí fácilmente unos cientos de miles de dólares. Pero eso no es lo que los convierte en millonarios. La mayoría de las empresas utilizan opciones sobre acciones para pagar a los empleados. Si eres un empleado talentoso y trabajas para Google, por ejemplo, no quieren perderte. En el centro de la innovación y el progreso está la mente humana. Entonces, la mejor manera de seguir trabajando para ellos es simplemente pagarle con una opción sobre acciones. Recibirás una determinada cantidad de acciones si trabajas para la empresa durante 3,5 o 10 años. Pasa un año o dos si quieres cambiar de trabajo y trabajar para Zuckerberg porque cambió el nombre de la empresa a Meta. Estamos encantados de que sigas viendo este video. Si estás encontrando útil o interesante el contenido que compartimos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras actualizaciones. Además, si te ha gustado este video, sería genial si pudieras darle like. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Así que, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción y en el de me gusta para apoyar nuestro canal y seguir disfrutando de contenido valioso. Recuerda comentar la frase negocios millonarios abajo en la cajita de comentarios para iniciar la atracción de todo el dinero que deseas tener. Continuemos explorando. No puedes. Porque si te vas, tus opciones van a caducar, tienes que quedarte hasta el final de tu contrato para usar esa opción. Eso es principalmente lo que los convierte en millonarios. De hecho, cuando las empresas pagan a sus empleados con acciones, estas son deducibles de impuestos, por lo que todos se benefician. La empresa crea estas acciones de la nada. Son deducibles de impuestos y valen mucho dinero, lo que convierte a estas personas talentosas en millonarias. Es una situación en la que todos ganan. Pero no es inusual que la riqueza se acumule en una ciudad o estado o en manos de un pequeño grupo de personas. El 43,4% de la riqueza mundial está controlado por el 1% más rico. El principio de Perattou es visible en todas partes. Pero en lo que queremos centrarnos en este video es en cuáles son las inversiones que hay que hacer para estar en el 1% superior. ¿Qué industrias van a dominar el futuro? ¿Y dónde deberías invertir para no volver a trabajar nunca más? Responderemos a todas estas preguntas y muchas más. Pero antes de hacer eso, dale me gusta a este video y aquí hay un pequeño descargo de responsabilidad. Esto no es un consejo financiero y todo lo que se dice en este video tiene fines educativos y de entretenimiento. Tecnología climática, a finales del siglo XIX, se descubrió el petróleo tal como lo conocemos y, desde entonces, literalmente ha dado forma al mundo. Condujo a la invención de los automóviles, los coches, los aviones y los cohetes. Condujo al mayor proyecto de infraestructura en la historia de Estados Unidos, autopistas, que dio forma a todo el país. De hecho, si nos remontamos hace 100 años, el petróleo fue el producto que creó al primer multimillonario de Estados Unidos y a la persona más rica del mundo. El joven John Rockefeller se dio cuenta de la importancia de este producto y rápidamente comenzó a construir su imperio, donde literalmente creó un monopolio en el país. Su riqueza personal creció en 1913 a 900 millones de dólares, lo que representaba casi el 3% del PIB de Estados Unidos. El 3% del PIB actual de Estados Unidos equivale a 630 mil millones de dólares, lo que significa que en aquel entonces era más rico que Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Por eso su imperio se dividió en 34 empresas diferentes. Estas empresas todavía existen hoy y están liderando la industria. Esta industria también ha dado forma a la geopolítica del mundo, donde enriqueció enormemente a las monarquías del Medio Oriente. Eranko, que es una empresa estatal saudita que controla el petróleo en el país, está valorada en más de 2 billones de dólares y hace unos años era la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, el fin del petróleo se acerca. A pesar de que todavía queda mucho petróleo, en 2019 hectáreas ha alcanzado su punto máximo. La tendencia ahora es a la baja. El petróleo será cada vez más caro de extraer, lo que significa que los precios del petróleo seguirán subiendo o las compañías petroleras simplemente no podrán obtener ganancias. Lo que significa que la demanda de energía renovable no hará más que aumentar. Además, el cambio climático es un problema que pone en peligro todo el futuro de la humanidad. Estos dos factores están impulsando la industria de la tecnología climática. Así como el petróleo ha dominado los últimos 150 años, la tecnología renovable dará forma a los próximos 100 años. Solo en 2021, las nuevas empresas de tecnología climática han recaudado hasta ahora una cifra récord de 32 mil millones de dólares a nivel mundial. Este número solo aumentará cada año. Entonces, si desea hacer una inversión y estar seguro de que solo crecerá, invierta en esta industria. Atención sanitaria. Lo ocurrido en 2020 no fue una sorpresa. Si echas un vistazo a la historia, las pandemias han ocurrido a lo largo de la historia y la más reciente ocurrió en 1918. Fue absolutamente devastadora. Pero en los últimos 100 años, a medida que la tecnología comenzó a crecer tan rápidamente, la esperanza de vida también comenzó a aumentar. Nos dimos cuenta de que si nos cuidamos mejor, fácilmente podemos vivir 80, 90 o incluso 100 años. Si hace más de 100 años uno tenía suerte de vivir más allá de los 50, ahora la vida comienza a los 50, y 2020 fue una advertencia de que si dejamos de centrarnos en nuestra salud, todo lo que hemos construido podría destruirse en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso es solo un lado de la historia. La otra es que podemos crear tecnologías que puedan ampliar nuestra esperanza de vida. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y entretenido. No dudes en dejar tus comentarios y sugerencias abajo, estamos deseando saber tu opinión. Hasta la próxima, y no olvides suscribirte, darle like y seguir explorando con nosotros. ¡Gracias!